Un ciudadano que había sido detenido en Namasihue por el delito de tráfico ilícito de drogas y que según él, la operación la realizaron elementos de Dipanco cuando él estaba en una pulpería comprando mango, hoy fue presentado a audiencia inicial. Este joven dijo que es la primera vez que enfrenta un proceso judicial y que trabaja honradamente para mantener a su familia. Por lo tanto, aseguró que la droga le fue implantada. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.